El pasado 18 de diciembre Argentina hizo historia en el Usai Stadium de Doha en Qatar al coronarse como campeón de la Copa del Mundo 2022. Pero como dicen por ahí, al costado de un gran hombre y una extraordinaria mujer. Así que mejor vayamos a ver de qué manera las musas de los seleccionados festejaron este logro sudamericano. Bueno, empecemos con Antonella Rocuso, quien compartió un mensaje muy especial para su querido Lionel Messi. Campeones Mundiales, no sé ni cómo empezar. Qué orgullo más grande que sentimos por vos, Leo Messi. Gracias por enseñarnos a nunca bajar los brazos, que hay que pelearla hasta el final. Al fin se dio, sos campeón del mundo. Nosotros sabemos lo que sufriste tantos años, lo que deseabas conseguir esto. ¡Vamos, Argentina! Mi campeón, sin palabras. Y es que Antonella se convirtió en la cara de Argentina luego de que su esposo le entregara la Copa del Mundo y la fotografiara. ¡Ay, el amor! Todas definitivamente queríamos ser Antonella en ese momento, pero mejor sigamos, pues no podemos olvidar a Tini, actual pareja del papacito de Rodrigo de Paul. Te amo, estoy tan orgullosa de vos y te admiro tanto, ¡Argentina campeón del mundo! La cantante no pudo vivir el minuto a minuto en el estadio de Qatar, pues el partido se cruzaba con su gira, por lo que no le quedó de otra que ver el Mundial en Argentina. Otra de las novias que estuvo al tanto del encuentro de su Paulo Dybala fue la regia modelo Oriana Sabatini, hija de Ova, hermano de Gabriela Sabatini, la tenista, e hija de la actriz Katherine Fulop. No hay palabras que estén a la altura de lo que hiciste hoy, me explota el cuerpo de felicidad y amor por vos, y de poder verte de cerca cumplir tu sueño y el de tantos más. Te amo con toda mi alma, mi vida, no te frena nadie. No podemos olvidar a Mandiña Martínez, esposa de Dibu, arquero que logró atajar más de un penal en la final de infarto que paralizó a todo el mundo. Mi todo. Sin lugar a duda musas que no podían dejar de pronunciarse sobre este logro tan importante para su país, y que definitivamente han tenido mucho que ver en el desempeño de sus parejas. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Lo que tanto fue nuestra generación, lo que tanto fue un país, lo que tanto... Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal activando la campanita para hacer al tanto de más información. Mi nombre es Silvia, nos vemos en un próximo video.